programa Partida en la tercera del programa, Kat Brown quedó en el último lugar cuando Samar va a la delantera Luis Emilio al segundo, en el tercero viene avanzando White Boss, en el cuarto Prince Diamond en el quinto se viene acercando Mr. Coconut y se quedó Kat Brown en el último lugar los primeros 400 metros los domina Samar, Samar en la delantera Prince Diamond en el segundo Luis Emilio en el tercero, en el cuarto White Boss, en el quinto viene avanzando Mr. Coconut y anda fuera de carrera el 6, el caballo Kat Brown, 23, 4 quintos los primeros 400 metros con Samar dominando pero Prince Diamond y Luis Emilio lo comprometen por fuera y por dentro respectivamente cuando giran la última curva, White Boss mejora desde el cuarto cuando entran en la recta final Prince Diamond y Luis Emilio vienen a decidir en la tercera carrera del programa Prince Diamond por fuera y el caballo Luis Emilio en gran final está pasando Luis Emilio el número 3 a liquidar la tercera del programa Prince Diamond para el segundo les ganó Luis Emilio el número 3, segundo Prince Diamond, tercero Samar, cuarto White Boss, quinto Mr. Coconut y ahora viene llegando el número 6 Kat Brown número 6 Luis Emilio tal y cual como se esperaba favorito de la antesala con el guerrero Bogarín Correcto Just-o �